Es preguntar, hablar, pensar, interactuar y ver, pues, ¿dónde estamos parados de pronto? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué no? ¿Qué nos gusta? ¿Qué no? Hay un poquito de todo. Hay varias mezclas, hay varias cositas que me gustaría invitarlos a considerar, a pensar y demás. Entonces, bueno, como quizá ya vieron por ahí en algún sitio, el nombre de todo esto era como saber o no saber. Pero, ¿y si me equivoco? ¿Qué pasa con todo esto? ¿No? Muy bien. Entonces, bueno, sin más preámbulos y sin más rollos, vamos a ver de qué se trata todo esto, porque finalmente, pues, es una aventura, ¿ok? Hay por ahí un algo que se llama Google. Y el Google, pues, es muy amistoso porque, pues, puedo ir ahí, buscar y encontrar n cantidad de cosas y a veces me va a ayudar, a veces me va a confundir, a veces me va a enredar más. Ajá. Pero, bueno, está muy bien. Hay dos palabras con las que me gustaría arrancar analizando un poco y vamos a encontrar una cosa que se parece y que está medio rara, pero, pues, está interesante de todos modos, ¿no? Entonces, ahí les voy. Si yo busco en Google y meto la palabra error, ¿qué es un error? Me da una definición. Si yo busco la palabra equivocación, me da una definición. Entonces, les voy a dar 10 segundos para que vean la definición de error y la definición de equivocación. 10 segundos. ¿Ya se dieron cuenta que viene exactamente lo mismo? Una de dos. O así funciona. O Google nos está mintiendo. O de plano yo no sé buscar en los browsers. La única diferencia, fíjense qué divertido está esto, es que error es nombre masculino. Equivocación es nombre femenino. Ah, entonces, él se equivoca, ella se equivoca, ellos se equivocan. Todos cometemos errores. ¿Sí? Sin embargo, puede haber una pequeña diferencia que marque la pauta para que yo pueda entender. Ok, a ver, ¿esto es un error o es una equivocación? ¿Cuál se les ocurre que pueda ser la diferencia entre uno y el otro? Pero ya vimos primero que las definiciones nos aparecieron exactamente iguales. Ajá. Sin embargo, aparentemente, si yo cometo errores, pues ya es algo que adopté. Es algo que ya es parte de mí. Si es una equivocación, bueno, pues a lo mejor estaba yo distraído, no sabía, no me dieron bien mi capacitación, no me explicó bien mi profe en la clase y pues me equivoqué. Ajá, pero si me sigo equivocando, una y otra y otra y ya parece que es hobby porque lo hago con cierta frecuencia, con una alta frecuencia, entonces se convierte en un error. Está muy bien. Perfecto. ¿Han escuchado por ahí una francesita que dice que nadie es perfecto? Ok. Entonces, si aquí tenemos una descripción, una definición de error, de equivocación y luego algo más que nos dice por qué son diferentes. ¿Qué se te ocurre? A mí, si yo te pregunto, oye, ¿para ti qué es la perfección? ¿Para ti qué es la perfección? O sea, obviamente, a lo mejor aquí los micrófonos, pues no, no, no nos van a dar mucha chance, pero igual y si me regalas un mensajito, si me regalas un mensajito así, oye, para ti, en tu sistema, en tu cabeza, en tu corazón, ¿qué es la perfección? ¿Existe? ¿No existe? ¿Qué es? ¿Es un misterio? ¿Es un cuento? ¿Es un mito? Cuéntame, ¿qué opinas? ¿Qué es? Regálame un mensajito. Perfección. No hay perfección. Gracias, Nuria. Gracias, bye. Next. ¿Quién más? ¿Qué es? ¿Existe o no existe? ¿Para ti qué es? Tú dices, oye, este plato me quedó perfecto. Ah, entonces, ¿existe o no existe? ¿Qué es la perfección? Nuria ya nos dijo que no existe. Está muy bien. Cuando no hay errores. Ok, Nicole, very nice. Muy bien, muy bien. Ah, yo creo que depende de cada quien. Mmm, esa es buena. Esa es buena y no se meten líos, ¿verdad? Es como que no, pues es que ya, si a ti te gusta con más a alguien, a mí. No, pues, es relativa. No existe relativa. Oye, eso está muy bonito. Porque de pronto podemos tener un momento perfecto. Depende de cada persona. Cada uno tenemos una definición. Correctísimo. Es subjetiva. Mmm. Entonces, de plano, no es algo que podamos agarrar así como mi celular y yo diga, ah, la tengo en mis manos. Alguien dice, Mariana, creo que la perfección existe. Sí, se sigue aprendiendo. Cada persona, creo que no existe. Excelente. Entonces, si se dan cuenta, tenemos opiniones medianamente que se conectan. ¿Por qué? Porque, ¿sabes qué? Para mí no existe. Porque, pues, estaba de los dientes. Me quedó a deber una feria de los últimos que se me cayeron. Bueno, entonces, pues, yo como que ya dudo de la procedencia del capital. Está muy bien. Ahora bien, hay una frase que dice en inglés. Esa es una frase en inglés. No es cuantificable. Correctísimo. Así es. Traigo dos kilos de perfección aquí en la bolsa. Caray, pues, este... El perfeccionómetro donde está, con que lo midas, es como la presión de las llantas o como le haces. ¿Sí? Está perfecto. Pero entonces, entonces, ¿por qué? Si cometo un error, si cometo una equivocación, de pronto me da para abajo. Si estamos, vaya, estamos enterados aquí de que yo no soy perfecto, la vida no es perfecta, las cosas no son perfectas, puede ser un ratito, puede ser momentáneo, puede ser subjetivo, puede ser algo que no toco, es algo intangible. Pero entonces, ¿por qué carambas, cuando de pronto yo voy por la calle, voy por la vida, y pasa algo que no estaba en mi plan, que medianamente me mete ahí una piedrita en el camino, ¿por qué entonces me enojo? ¿Por qué me agüito? ¿Por qué la hago de emoción? ¿Por qué digo, ah, maldita sea? Si estamos conscientes de que no, no, la perfección. ¿Por qué se les ocurre que pase eso? ¿Qué, qué, qué anda conmigo mal ahí, se me desconecta algo? Ah, ¿por qué? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué me agüito si algo no me sale como yo quiero que me salga? Si yo estoy consciente de que, pues, la perfección no existe. ¿Por qué me regañan cuando cometo una equivocación? ¿Por qué regaño a mi hermano o mi hermana más chico o chica? Ajá, cuando se equivoca en algo, te encargué que cuidaras los frijoles y se te quemaron, ¿qué, qué carambas pasó contigo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué nos da para abajo? Las personas se aferran a la aspiración de la perfección, tratando de cumplir expectativas. Ah, expectativas. Muy bien. Hay una teoría por ahí que dice que la expectativa lo mata a todo. Si yo espero que voy a ir a una película nueva de los Avengers y va a ser la mejor de todas y resulta que no, pues voy a estar triste. ¿No? Entonces la expectativa puede ponerle en la torre a este día que ya no fue perfecto, pero que se está moviendo de alguna manera. Excelente. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué me agüito si no me sale bien algo? ¿Por qué regaño al otro cuando se equivoca? ¿Por qué si es mi hermano o mi hermana más chico me va a regañar mi mamá a mí o por qué? El ego. Uy. Uy, el ego y el alter ego. Ok. Ok. Muy bien. Entonces a lo mejor el ego lo traigo en esa bolsita de los dos kilos de perfección. ¿Por qué no cumple tus expectativas? Ajá. Ok. Vienen aquí a brillar las expectativas otra vez. Estamos acostumbrados que nos tienen que salir las cosas bien a la primera. Mira nada más. Excelente. Nosotros nos vemos desde nuestro punto de vista. Ah, eso está muy bien. Bien, dicen por ahí que todo depende del cristal con que se mire. Entonces, si yo traigo los lentes mugrositos, los traigo gracientos y estoy viendo así medio borroso, pues no necesariamente significa que mi compañero esté borroso. Simplemente pues traigo los lentes sucios. Ok. Está muy bien. Entonces hablamos un poco o el entorno, el entorno, supongo que es entorno, el entorno en el que te desarrollas. Ok, esta me gusta mucho. Esta me gusta mucho porque estamos hablando ahí de, de pronto estamos en un círculo de amigos, de familia, de colaboradores, de compañeros de trabajo, en donde, ok, ¿sabes qué, Alfredo? Si te equivocas, pues no pasa nada. Poco a poco le vas a ir agarrando la onda. Ah, está muy bien. Gracias. Oye, ¿sabes qué? Pues esto ya lo habíamos visto, pero estás en una curva de aprendizaje. No pasa nada. Poco a poco le vas a ir agarrando la onda. ¿Verdad? No, digo, todos andamos en el internet, todos andamos por ahí buscando cosas y no sé si les ha tocado que de pronto a lo mejor nos aparece un algo que nos dice, Ah, ¿sabes qué, la página que tú quieres? Pues no, no, no la podemos encontrar, no existe, no tienes corrección, está muy lento tu internet o algo por el estilo. Entonces, bueno, hay otra cuestión aquí, la frustración. Cualquiera se puede frustrar. Hay algunas personas que son un poco más resistentes a la frustración que otras, ok. Esto dependerá de qué? De mí, nada más. De mi educación, de mis papás, de mi abuelita, de lo que desayuné en la mañana, de cuánta cafeína traigo en el sistema. ¿Por qué algunas veces? Fernando, adelante. ¿Por qué? No, siempre no. Ok, 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 se nos movió ahí un cliquecito, está muy bien, no pasa nada. Muy bien, entonces, bueno, errores, equivocaciones, que es un error, que es una equivocación, porque la perfección y demás. Ahora, vamos a ver otra cosa en esta, en esta, les voy a compartir un algo que está aquí rapidísimo. Y la cosa es que va y viene porque, de pronto, me gusta como que ver quién anda por ahí, ¿no? Ok. Error 404. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Alguien se lo ha encontrado? Digo, aquí se aparece a Matrix, pero bueno. Error 404. Ajá. ¿Esto qué es? Pues cuando una página no aparece, ¿no? Entonces, vamos a conectar esto con algo que dice, de equivocaciones y otros demonios. Equivocaciones y otros demonios. Este título se parece mucho a un algo que existe allá afuera, que se llama Del amor y otros demonios. Esa es una obra literaria de un señor colombiano que se llama Gabriel García Márquez. ¿Por qué lo pusimos aquí? Pues porque de pronto el amor y otros demonios, ok, de equivocaciones y otros demonios, porque a lo mejor equivocarme puede ser algo que me da un poquito de miedo, que me estresa, que no lo quiero hacer. Y prefiero mejor, a lo mejor, no levantarme, no mover una mano, no mover un dedo, para no equivocarme. En el lejano oriente, por allá, hay algunas personas que tienen un título que se llama Fakir. Quizá, quizá no, han escuchado una expresión por ahí que, no, pues es que este nada más está siendo Fakir. ¿Qué significa? Pues que no está haciendo nada. Que no se está moviendo, que no está siendo productivo, que no está trabajando, que no está... No se mueve, nada más está ahí, existiendo. Entonces, cuenta la teoría, que si tú vienes y le preguntas a un Fakir, Oye, ¿por qué? Pues porque no trabajas, porque no estudias, porque no haces algo por tu vida, y el otro está ya sentado, nada más, viendo la vida pasar, tranquilo, te va a contestar. Ah, es que yo hago esto, para no crear mal karma, para no crear mala energía, para no cometer errores. Para no cometer errores, ok. Pero, entonces, ¿tú qué opinas? Si yo nada más estoy aquí sentadito, sin moverme, significa que, ok, sí, no voy a cometer errores. Pero, ¿cuál va a ser la desventaja? Si yo hago eso, ¿cuál va a ser la desventaja? No me muevo, no respiro, no camino, no cometo errores, soy perfecto, aquí sentadito. ¿Cuál es la desventaja de hacer eso? ¿Cuál es la desventaja de no salir a la calle y decir, bueno, voy a conseguir un trabajo? ¿Cuál es la desventaja de no vivo? Ups, ok. ¿Qué más? No aprendes nada, sí, 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 no avanzas, ajá, te quedas en tu propio entorno, careces de aprendizaje y experiencias, no progresas. ¿Qué más? Yo aquí me quedo sentado ahí, que me solucionen la vida, que vengan y me busquen las empresas que quieren que yo trabaje con ellos, que vengan y me ofrezcan un business de aquellos, uf, que ya no se usan, que vengan y me avisen, que ya me gané la lotería. No alcanzas la perfección a esta batalla eterna por la perfección. Hay en las compañías, en las maquiladoras, manufactura y estas cosas, en el área del país en la que yo me encuentro, que es en el estado de Chihuahua, al muy norte del país, hay muchas empresas maquiladoras. Ellos tienen, en muchas de las ocasiones, muchos estándares que seguir. ¿Por qué? Porque pues la calidad y los tiempos y las entregas y los clientes, y procuramos hacer las cosas mejor, más rápido y más baratas, porque esa es la tirada. Hay un departamento que se llama el departamento de mejora continua. Platicando con algunos de los ingenieros de manera local, yo les decía, oye, pero mejora continua. Vaya, algún día, es como cuando estás en la escuela, ¿no? Tú dices, bueno, la primaria me va a llevar seis años, me graduo, salgo, bye. La secundaria me va a llevar tres años, graduo, bye. Y lo que sigue, ¿sí? Pero en este caso, si tú tienes un departamento que se llama mejora continua, ¿qué significa? ¿Cuándo llegas al final del arco iris? ¿Dónde está el contenedor lleno de monedas de oro? Y este ingeniero al que yo le pregunté esto, solamente se ríe. Y me dice, no, teacher, es que pues esto nunca se acaba. ¿Really? ¿Cómo que nunca se acaba? ¿Me estás diciendo que no importa lo que haga, siempre voy a poder hacerlo mejor? Pues sí, básicamente. Ok, está muy bien. Pero entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues tienes que aprender de tus errores, tienes que analizar cuál es la situación, sacar tus métricos, crear algo que se llama un gap, que es como un hueco, y ver dónde estás, a dónde quieres llegar, y cómo carambas le vas a hacer. Pueden brincar a eso. Ok, está muy bien. ¿Alguien ha escuchado? No, si no, no importa, ¿eh? No, no importa. Pasa también, para que un restaurante de talla internacional se pueda hacer acreedor a una estrellita de esas modestas Michelin, ¿ustedes qué opinan? ¿Estará fácil? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Cualquiera lo puede tener. Voy y la compro. Amazon me la vende. Pues no, ¿verdad? No está fácil. No está fácil. Hay otra cuestión aquí con la parte de las informaciones. Información o desinformación. ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término desinformación o estar desinformados? ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? Ah, depende de esfuerzo y dedicación que tengas. Absoluto. Sí, sí, porque también si traigo las pilas al 20%, pues no, 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 no la voy a librar. La actitud también es importante. Excelente. Sí, excelente. Entonces, bueno, información y desinformación. ¿Qué se les ocurre que pueda hacer eso? ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿A qué se le ocurrió? Si lo quieren buscar en Google, está ok. Está perfecto. Si me quieren decir lo que ustedes saben, lo que ustedes creen, también está ok. Aquí no hay respuestas equivocadas. Respuestas válidas prácticamente serían todas. Entonces, ¿qué es esto de la desinformación? ¿Qué es? ¿Qué es desinformación? No es examen, ¿eh? No, no, no les voy a dar calificación al final. No, no, no hay un quiz en los siguientes 20 minutos. No, todo tranquilo, todo bien, todo en orden. ¿Alguien ha escuchado algo? No, no, yo sí, o sea, no tener como una información concreta sobre algo que tú puedes opinar, pero ni tú sabes si es cierto o no. Ok, exacto. Sí, yo como que por ahí oí me dijeron, este, me encontré este mensajito abajo de una piedrita, pero no estoy seguro, pero a veces, aún estando un poco desinformados, pues estamos como que tercos y aferrados a que no, 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 este es el hilo negro, aquí mira, el agua helada te la vengo ofreciendo. Excelente, Pau. Muchísimas gracias. ¿Quién más? Desinformación. Información en contra de desinformación. ¿Qué es esto? ¿De dónde sale? ¿De dónde viene? ¿Por qué pasa? Entonces, Manuel, sí, sí, adelante. Bueno, lo que yo he visto de las personas es que una desinformación puede que tú la tomes y la, no la entiendas y la quieras explicar de otras maneras. Podría ser un tipo de desinformación o que la reportera o un tipo de, este, el televisoras, televisa, lo que sea, este, tengan la información exacta, pero para crear a un tipo con más de polémica, o sea, no darla exactamente como es, como la transmitió el personaje, doctor. Ok, súper bien, súper bien. Sí, de pronto es como, ah, ¿sabes qué? Tenemos esta noticia, está buena, está interesante, es una noticia jugosa. Vamos haciendo la amarilla para que tenga más impacto y nos vea más gente y a lo mejor la exageramos un poquito. Sí, 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 eso pasa, eso pasa. Hay por ahí una película mexicana que tiene no tanto tiempo en donde hablan de algo que se llaman cajas chinas, ¿no? En donde de pronto creamos un súper escándalo para distraer la atención de las personas. Y mientras está sucediendo, quién sabe qué otra cosa por allá. Esa es una manera de estar desinformados, definitivamente. Ok, tengo por aquí Nicole, oh, dar la noticia como mejor nos convenga. Ándale. Entonces, ahí tú aplicar la de, no estoy diciendo mentiras, solamente estoy estirando la verdad. Es una posibilidad también, estoy desinformando al otro. Ajá, ok, excelente. El día de hoy estamos más comunicados que jamás. Tenemos acceso a una cantidad de cosas con las que realmente ni siquiera para lo que nos da la cabeza. Porque tenemos redes sociales, tenemos internet, tenemos conexión 24-7, tenemos streaming. Puedo ver lo que está pasando en Japón, en China, en Timbuktu, en Brasil, a la vuelta de la esquina. Y a lo mejor de mi vecino no sé nada. Eso está, está como, como raro, ¿no? De pronto a lo mejor tengo ahí dos, tres hermanos. Yo sé perfectamente qué está pasando con la vida y la obra de Spider-Man. Pero, pues, no, no he platicado con mi hermano. Mi hermana hace un tiempecito. Y ahí lo tengo. O sea, a lo mejor también está un WhatsApp de distancia. A lo mejor vive en otra ciudad. A lo mejor es mi vecino. A lo mejor vivimos en la misma casa. Pero me cae gordo porque lo veo todos los días. ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo creen ustedes que filtramos de qué queremos estar enterados? Obviamente tendrá que ver con nuestros gustos e intereses. Pero cuando hablamos de personas, personas que nos interesan, es porque me cae bien, es porque me cae gordo, es porque es interesante, es porque quiero aprender de esa persona. La pregunta real es esta. ¿Por qué de pronto tengo yo aquí a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi papá? Y, pues, no, les hago mucho teclazo. Pero aquí los tengo. Y, sin embargo, por allá ando metiéndome, buscando, este, no, es que ya tengo amigos en Canadá. ¿Por qué será eso? ¿Por qué hacemos eso? ¿Ya me aburrieron estos o qué onda? ¿Qué se les ocurre? ¿No se les ocurre nada? Ok, está muy bien. No pasa nada. Al principio de todo esto, posiblemente es como, híjole, pues es que mi hermano ahorita ya tengo 15, 20 años o la edad que tengamos de interactuar con él. Entonces, pues, como que necesito un cambio, ¿no? Respirar otros aires y demás. La cuestión es que al final del día, pues, mi hermano comete errores, yo también cometo errores. Y a veces no somos como que tan amistosos los unos con los otros. Dice Mariana, ¿será porque no lo conoces y te intrigas a ver cómo será? ¡Ah! Excelente, te intriga, te da curiosidad, te da así comezóncita. Es como que, bueno, ¿y este fulano qué, qué? Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es nuevo? A lo mejor la novedad es como, oye, pues no lo conozco. O sea, me interesante, me intriga, me da curiosidad. ¿Quién, quién nos va a contar algo por ahí? ¿Alguien? ¿No? Amenazó con hablar, pero se arrepintió. Ok. Está muy bien. No pasa nada. ¿Ustedes se dieron cuenta de lo que ha pasado estos últimos días con esta premiere del Spider-Man que viene próximamente a mediados de diciembre? ¿Alguien se enteró de qué ha estado pasando con esos boletos? ¿Con esa venta de boletos? ¿Alguien sabe? Sí, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Compártenos el chisme. Pues se supone que un chavo compró unos boletos y compró, creo que 45 boletos y nomás le dieron un boleto. Bueno, no sé de la verdad si es porque él quería hacer la maldad o lo quería revender. Y una vez que trabaja en Cinépolis le dijo, porque él lo publicó, y le dijeron que no va a poder revender porque nomás le dieron un boleto. Y a ver qué estaba haciendo y pues todos estaban molestos porque todos querían ver la premiere, ¿no? Entonces estaban diciendo, ah, ¿qué sabe qué? Y ya, pues, sabe, ya no le seguí el rollo, pero pues se supone de que se estaban tirando con él. Ok, excelente. Denme 45 boletos porque voy a venir mes y medio todos los días. Mira nada más qué descaro de muchacho. Y acá tenemos un comentario diciendo, yo solo sé que yo no conseguí boletos. Excelente. ¿Alguien sabe algo más? ¿Alguien sabe acerca de las líneas que se iban a vender sobre las aplicaciones, pero después dijeron que no? Y luego, no, pues vengan todos a formarse. ¿Alguien sabe algo de eso? ¿El único chismoso con la premiere de Spider-Man soy yo, entonces? Nah, no es cierto, no puede ser. Ah, aquí tenemos a Circe y Vanna. Se pelearon porque se metieron en la fila. Muy bien. Solo están agotados. Está muy bien, nos van a echar a perder la movie porque ya saben que van a empezar a postear ahí los TikToks y los Instagrams y todo el show de que, ah, no me digas de qué se trata. Ajá, ¿qué más? ¿Qué otra cosilla? Yo esperé a que se estén por Azteca 7. Ah, muy bien. ¿Qué te gusta que sea eso en los siguientes 7, 8 años? Nah, está muy bien. A lo mejor necesitamos esperar menos, ¿no? Ahora con todo este rollo del streaming y así, pues igual una de las plataformas por $9.90 al mes nos puede dar chance de ver ahí películas de las que queremos ver en un poquito menos de tiempo. Alumnos que trabajan en Cinépolis, ya saben, tiempo de captura de calificaciones. Y, híjole, este, muy bien. En Facebook. Estuve desde la madrugada en varios dispositivos para reservar los boletos. Ah, Joseph, ¿y lo lograste o qué onda? O sea, el celular de toda la familia, tu compu, si pudiste comprarlos finalmente o no. Si mi calidad se los pueden piratear, no. Ah, aquí no la noticia. Ok, ok. O sea, ¿se dan cuenta? Es como cuando, no, estoy aplicando para entrar a la universidad y estaba saturada la página para escoger mis horarios. Estaba saturada la página. Pero enloquecimos brutal, claro, con el estreno de Spider-Man. Y está muy chido, está muy padre. Déjenme les explico qué es lo que acabamos de hacer, qué es lo que acaba de pasar. Esta comunicación, este, aquel no lo conozco y me intriga. Por eso quiero saber un poco más de él o de ella. No es nada más porque yo sea chismoso. No. Es porque efectivamente, pues es algo que está pasando en el mundo. Me da curiosidad. Hay una teoría de un principio de psicología. Yo no soy psicólogo, pero... El principio dice que esto de pronto, de ser así, vamos a decir medio chismositos. Lo cual se puede traducir a cambiar un poco de información acerca de eventos que están sucediendo en nuestro entorno. Nos hace unirnos. Nos hace interactuar. Estamos creando un vínculo de manera social al momento de compartir... No, pues este que esté maldito de los 45 boletos, qué bueno que nomás le dieron uno. Y yo no lo conozco. Y yo no lo sabía. Pero me lo estás contando tú y en ese momento yo ya estoy empezando a tener una conexión a nivel social contigo. Porque ya le vamos a tirar el hate entre los dos o tres que estemos interactuando. Entonces, bueno, después vienen las recomendaciones. Vienen las opciones. ¿Sabes qué? Quédense con su premier. Yo me espero que salga en Azteca 7. Súper bien. ¿Sabes qué? No, es que hay una página donde puedes entrar y a lo mejor en corto tiempo ya la puedes ver. ¿Qué está pasando aquí? Pues estamos convirtiendo en una comunidad. A veces las comunidades se unen para cosas muy buenas. A veces las comunidades se unen nada más para intercambiar información. Y otras cuando traen ganas ahí de molestar, pues nada más para fastidiar al prójimo y sucede. Ajá. Ok. Pero, pues, hubo quien intentó ahí. Yo no sé con cuántos equipos, con cuántos devices de conectarse. Es como que, ah, es que lo tengo que conseguir porque este boleto. Y al final el buen Joseph no pudo conseguir su boleto. Hubo quien que estaba buscando su boleto. ¿Sabes qué? No va a poder llevar a mi hija. Ok. Maldita sea. Y a lo mejor, porque vaya, dependiendo que tan fan seas, pues puede ser un golpe duro. A lo mejor puede ser algo que digas, ah, pues me vale, quédense ahí con su primer y que al cabo que ni quería ir. Yo veré otra cosa y yo tengo Netflix, no te acabes. Y, ok, excelente. A veces tratamos de hacer algo y no nos sale. Está bien, está cañón que todo en la vida nos salga la primera. Mira, si de los que estamos aquí reunidos hoy, algunos de ustedes manejan un carro estándar, por ejemplo. Mi hija sigue triste y le ofrecí pastel con chocolate y ni así. ¿Cómo? ¿Pero por qué el pastel con chocolate? Sheldon de The Big Bang Theory dice que cuando una persona está así como que un poco cabezaja, hay que ofrecerle una bebida caliente. Un tecito. Digo, ese es, ok. Pero a lo mejor, a lo mejor por ahí alguien sale que tenga un boleto y diga, está bien, lleva a tu hija y sea el milagro de la Navidad que está aquí a dos cuadras, ¿no? Ok, excelente. Entonces, bueno, ¿alguno de los que están aquí sabe manejar carros estándar? Sí, ok, tenemos uno de como los 50 corrales que somos aquí, 3, 4, 5, 2, 3, ok, 5.5, ajá. ¿Quién más? ¿Orden de emergencia? ¿Seis? Bueno, ya acabamos los seis. Sí, no. Perfecto. Bueno, si de por sí ya manejar tiene su chistecito. Quería aprender, pero nomás no. Ok, bueno, está bien. Lo bueno es que hay automáticos. Ni estándar ni automático. No te preocupes, ya existen los Ubers, los Divis. Entonces, a lo mejor tu destino es ser millonaria y tener un chofer. Así es que no la estresemos. Ajá. Cuando estamos aprendiendo a manejar, si se acuerdan los que lo hayan vivido o andar en bicicleta, porque al final no es lo mismo, pero hay que aprender varias cosas, ¿no? Tengo que poner atención al volante, a los pedales, a la palanca de velocidades, que si la direccional, que si está lloviendo y préndete los Wipers, que si voy a dar vuelta, que si este ya se me cerró, la viejita, la esquina, el semáforo en rojo, el perro, lotería. No sé ustedes qué opinión, pero trata, trata el hijo, ¿no? Son varias cositas. Si es, ¿por qué hice yo la pregunta de un carro estándar? Porque el carro estándar es un poquito menos amistoso que el automático en el sentido siguiente. Al estándar, el automático yo nada más le pongo en la de the drive y nos vamos. Bueno, con todos los demás detallitos, ¿no? Pero en el estándar, primera, clutch, sácalo, acelera, segunda, las revoluciones, tercera, ya me tengo que parar, otra vez, primera, traigo vuelo, arranco en segunda, voy de subida, se paró el carro, valga mi Dios. Entonces, pues nos podemos, nos podemos como que frustrar un poquitín. Hay una expresión, en inglés otra vez, porque aquí los vecinos de pronto se avientan unas frases domingueras, que están chidas, ¿no? Y les voy a compartir una. Y vamos acá otra vez con esta cosa que está por aquí. Y van a ver al extremo derecho, que dice, fake it till you make it. Fake it. Es fake. Yo creo que todo el mundo nos ha escuchado decir, ah, este es fake, no, no, trae ahí sus lentes, dice que voy acá, sus, sus tenis valenciaga, pero ni son, son fake. O sea, a lo mejor es así la hemos oído. Entonces, ¿qué es fake it till you make it? Es como que síguelo haciendo, síguelo haciendo, síguelo haciendo, hasta que lo logres. La primera persona a la que tengo que convencer de que puedo hacer o no tal o cual cosa, es a mí mismo, es a mí mismo. Digo, obviamente habrán instancias, habrán experiencias que son nuevas. Llevo a un trabajo nuevo. Buenos días. Estoy nervioso, soy humano, de carnita y hueso. Entonces, a lo mejor la noche pasada no dormí pensando en con qué me voy a encontrar el día de hoy. Pero, si yo llego y me hago el enojado, que realmente estoy asustado, tengo miedo, estoy, estoy estresado, estoy nervioso, porque no sé con qué me voy a encontrar. Y me hago así como que pongo mi cara de aquí, todos me caen gordos y yo estoy pinchido y, ¿qué, qué, qué? ¿Quién quiere brocas? Pues, a lo mejor no me resulta el día tan fluidito, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Se recomiendan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, buenos días. ¿Entre los desconocidos? Pues, qué gusto andar por aquí. Qué padre está todo esto. Les voy a poner un ejemplo bien fácil, ¿no? Yo les puedo decir, ah, ¿sabes qué? Yo he sido teacher por n cantidad de tiempo, he interactuado con n cantidad de personas, la, 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 la. Pero, pero, por ejemplo, un evento como este, pues, ustedes son un montón y si quieren me agarran así a pamba con picayelos. Entonces, yo también puedo estar nervioso y puedo estar estresado, porque, híjole, ¿qué pasa si de pronto me dicen, ah, ¿sabes qué? Pues, es que la verdad me caíste muy gordo y no me gustó y esto, pues, ya, ¿qué? ¿Cómo que eso para qué? Todo eso puede pasar. Pero si yo me pongo a pensar nada más en eso, pues, no dormiría. Iba a estar muy estresado. Iba a estar angustiado. Dicen que la ansiedad la genera esto de estar con mi mente en el futuro. Porque el futuro no existe. Todavía no estoy ahí. Pero estoy pensando, es que mañana, es que al rato, es que esto y es que el otro. Me pongo ansioso. Entonces, fake it till you make it. Tú, tú, preténdela. Tú, tú, créetela. Tú, cómpratela. Métele toda la actitud. ¿Hasta cuándo? Pues, hasta que lo logres. O hasta que digas, ah, ¿sabes qué? Esto de manejar de plano. No, gracias, yo me voy a seguir en la bicicleta. Yo le voy a hablar a los Ubers. Entonces, que me lleve mi mamá, mi papá, mi novio, mi novia, mi... A ver quién me llevo. O me voy caminando, que ni que estuviera tan lejos aquí. Veinte kilómetros al tecnológico. Voy a tener unas piernas envidiables. ¿De qué nos va a servir esto? De muchas cosas. Les voy a dar un top cinco. Vamos a ganar experiencia. ¿Experiencia de qué? De lo que sea. De todo. La experiencia. Imagínense ustedes que tienen un vino joven. Fresco, frutal, sabroso, suavecito, ligero. Vamos a ponerla más fácil. Imagínense que tenemos un lambrusco. Porque ese, para bien o para mal, lo hemos probado todos. Entonces, conforme va pasando el tiempo y vamos ganando experiencia, en este estricto sentido del vino que yo les comento, pues a lo mejor resulta que este frutal tan fresco, lambrusco, está ok, pero quizá busque otra cosa. ¿Por qué? Porque estoy ganando experiencia. Voy y compro un cabernet. Y si como que, híjole, ¿sabes qué? Pues es que te fuiste como que del kinder hasta la universidad. Y a lo mejor no me gusta. Te fuiste muy recio. Te fuiste muy rápido. Entonces, desde a poco. Desde a poco. Vamos a ganar experiencia. Sí. Esto de la humildad. Esto de la humildad es una característica muy interesante. Es muy buena, es muy bonita. Porque de pronto tú te encuentras con personas que son muy inteligentes, que son muy exitosas, que tienen una mente muy abierta, que tienen un espíritu muy bonito, que irradian felicidad, que sonríen, que estar en su entorno te hace sentir como que, no manches, yo quiero convivir más con este muchacho, muchacha. Porque, sí. Ahora bien, a veces es como que, ay, este otro. Bueno, ¿quién lo dejó entrar? Y me voy a equivocar con el que es buena onda, y me voy a equivocar con el que no es tan buena onda. Pero necesito recordar que ni yo, ni tú, ni nadie, nos lo sabemos todas. Esto no está fácil. Esto no está fácil porque tengo que reconocer mis errores de pronto. Veíamos por ahí que el error y la equivocación, y la verdad. Pero la humildad me va a ayudar a poder seguir creciendo, por irónico que parezca. Otro de los top five es el tercero, que dice, fortalecer autocrítica positiva. A veces, porque esto también pasa, ¿no? A veces es como, no, pues es que aquí mi compañero es inteligente, es popular, le quedan bien ricos los tamales oaxaqueños que prepara, hace ejercicio, es atlético, o sea, no sé, cualquier cosa. Pero a veces con nosotros somos un poquito crueles, somos un poquito estrictos. Y está bien, es importante, sin llegar al punto en el que, no, es que yo, la vida no vale nada, no me lo merezco, no, hombre, ¿cómo para qué? A ver, no, 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 ya estamos aquí. O sea, la hemos librado de varias, y seguimos contando, lo cual es algo fantástico. Pero, ¿cómo voy a fortalecer esta autocrítica positiva? Así como que, híjole, Alfredo, ¿sabes qué? La neta es que sí te pasaste de lanza, o sea, es una plática que yo tengo conmigo, ¿no? Sí te pasaste de listo con esto, porque lo podrías haber hecho de esta otra manera. Y a lo mejor entra ahí el debate, ¿no? Tu anjerito por un lado, y tu pequeño demonio por el otro lado. Dicen, ah, estuvo bien, pues de todos modos, es que nadie se iba a parar ahí. No, pero pues es que ya estaba otro carro esperando, y tú llegaste y te metiste. Entonces, necesitamos, es una buena idea tener esta apertura de decir, ok, esto lo estoy haciendo bien, me lo reconozco, ahí la llevo, porque eso es vital para poder seguir teniendo este punch. Y al mismo tiempo, conforme voy agarrando experiencia, y soy humilde, voy incrementando mi capacidad de autocrítica, que me va a llevar a seguir avanzando. Lo cual, en el top 5, tenemos el número 4, que mejora mi responsabilidad. Muchas de las veces, existen el tipo de personas que son como que muy buenas para echarle la culpa al otro, o a las circunstancias. Fue el tráfico, no, es que eso no me lo dijeron, no, no, no me llegó el email, no, yo no estaba. Entonces, vaya, necesito ser responsable de lo que hago, de la consecuencia que pueda tener las buenas y las malas. Digo, porque al final del día, conforme vamos avanzando, las consecuencias buenas es como, ah, ¿qué tal? Mira, ya lo hice. Entonces, cuando esto se empieza a sentir así, y ya puedo enfrentar mis miedos, decía por ahí alguien que la única manera de quitarse el miedo es haciendo las cosas. Entonces regresamos a esta frasecita otra vez de, fake it till you make it. Ajá, hay muchas, pues, ¿qué será bueno ahí? Como ideas, como hay filósofos, hay pensadores en la historia que nos ayudan a analizar ciertas cosas que a lo mejor nunca se nos habían ocurrido. Exceso de futuro, sí, no había visto los mensajitos, perdón, porque estaba acá atrapado en el PowerPoint. ¿Ansiedad es exceso de futuro? Ajá, sí, hay que dosificarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Dame cinco minutos nada más a la vez. ¿Que me compré una bici? Ok, perfecto. Sí, ahorita se arma con la bici, hacemos una cooperacha entre todos. En el Walmart creo que vale como mil baros. Entonces yo creo que sí la armamos, ¿no? Está muy bien. Les decía yo que en la historia de la vida, de la humanidad, de todo esto que existe y lo que estamos parados hoy, han habido N cantidad de personas que se han puesto a pensar, oye, ¿cómo le podremos hacer para ser felices? Digo, porque como que tanta bronca y tanto, no, pues, la perfección no existe y te me calmas y tú no aprendes. O sea, pero ¿y qué onda con la parte de la felicidad? Bueno, si viajamos en el tiempo y en el espacio, nos vamos a encontrar hace mucho, mucho tiempo, mucho, mucho, que no sé cuánto, tanto, a unos amigos por allá lejos que se llaman los budistas. Entonces, no, tú tranquilo, céntrate de la naturaleza, mira qué bonito árbol, respírala, te sirvo un té. Y sé feliz. Ok, pasaron los tiempos, siguieron avanzando las cosas. Y de pronto llegan por ahí otro tipo de pensadores, otro tipo de filósofos. Y nos estamos convirtiendo en estoicos, ¿no? El estoico busca, es que esto, como para sufrirla, ¿no? O sea, esta es tu realidad, vívela, enfréntala, enfócate, voltea a ti mismo, y saca ese poncho y sigue caminando hacia adelante. Ok, excelente. Pasa más tiempo y viene más gente, y más pensadores, y más filósofos, y más gente que está buscando ahí. Oye, pero ¿y la clave de la felicidad? ¿Qué onda? ¿Dónde la venden? ¿Me la van a traer en el Uber? ¿La puedo conseguir en la palería? ¿Cuál es la receta? Pásame los ingredientes. El día de hoy, hay algo por ahí que, si lo han escuchado, tal vez, es esta cuestión del mindfulness. ¿Alguien ha escuchado esa cuestión del mindfulness por ahí? Mindfulness. Sí, tenemos una víctima que ya cayó. Ajá, ¿quién más? ¿Alguien más? Tenemos otra por allá que levantó la mano. Ok, se le van dos. Yo no. Tengo cincuenta. Ok, excelente. No pasa nada. No, tampoco. Muy bien. Ok, vamos empates dos y dos. Uno más y me rindo. Uno más para desempatarlo. Ay, no, se dejaron venir como... Ok, no, está bien. Entonces no sabemos qué carajos es el mindfulness. Muy bien, no pasa nada. Excelente. La cuestión ahí del mindfulness. Les explico en pedazos. Mind es mente. Ful es lleno. Y nes, pues es una terminación que en inglés nos dice un concepto. Si le pongo happiness es felicidad. Happy es feliz, pero happiness es felicidad. Sad es triste, pero sadness es tristeza. Y así no la podemos ir llevando, ¿no? Entonces, el mindfulness es un estado consciente en el que puedo conectarme conmigo mismo. Yo debo confesar que hay días en los que ni yo mismo me aguanto. Quisiera no saber de mí, pero aquí me traigo. Entonces tengo que hacer lo que pueda y lo posible por seguirle caminando. Mindfulness. Es vivir el aquí y el ahora. Porque a veces, híjole, es que ayer troné este examen. Es que hace rato llegué tarde. Oye, no preparé la comida. Sí habré cerrado la casa. Y estamos mentalmente y emocionalmente viviendo cosas y momentos que no son este. Eso nos pasa a todos. A unos más que a otros. Ahí ya tenemos cosas de OCD, de TOC y de que no, pues es que aquí todo tiene que estar cuadradito y bien peinadito. Sí. Sí, pero entonces el aquí y el ahora. Ese es el concepto general así muy suavecito, muy por encima del mindfulness. Porque queremos conectar con nosotros mismos y poder entender que, ok, estoy aquí, estoy con ustedes, estoy compartiendo un pedazo de mi vida y ustedes un pedazo de su vida conmigo. Yo estoy encantado y súper feliz de que eso esté sucediendo. Porque esto no pasa todos los días. A mí no. Soy un chico con suerte. La plenitud en este día es el presente. Sí. Y se nos va así. En el momento en el que yo les preguntaba, oigan, ¿alguien sabe qué carambas es el mindfulness? ¿Qué creen? Ya pasó. Ya no está aquí. Ya es parte del pasado. Ajá. Entonces, finalmente, les voy a enseñar otra cosita que tenemos por acá. Ya por últimas. Ya por últimas. Ya casi. Ya casi lo logran. Y la cura. ¿Qué voy a hacer para la frustración y el coraje y el mindfulness? ¿Qué se fumó este pulano? ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de el amor y otros demonios? De este señor, Gabriel García Márquez. Una de sus frases, que de hecho viene en este libro, dice que no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Bueno, estamos en una pandemia, yo lo sé. Pero también hay estudios que demuestran que cuando una persona tiene la actitud adecuada, está pasando por un tratamiento, está enfermo, está pasándola mal, pero si es como, no, pues sí, a fuerzas, ahorita le vamos a poner en la torre a este bicho maldito y a ver, écheme las medicinas y qué más hay que hacer. Ejercicio, ejercicio, bueno, espinacas, no me encantan, pero son por mi bien. Te quieres, te cuidas, te procuras, te pones atención, te das chance, te apapachas, te felicitas, te autocriticas, te evalúas, te felicitas. Te dices, oye, ahí la llevas, mira, qué buena onda. Hay diferentes preguntas aquí, porque a veces los detalles son tan chiquitos y los damos por dados. Es como, ah, pues esto qué, pues ahí está. Yo no, 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 pero ahí está, ay, pues apreciemoslo un poquito. ¿Ya sonreíste hoy? Yo sí. Yo soy muy malón, a mí, a mí, esta onda no lo puedo evitar ni hablar. La buena noticia es que mis arrugas serán para arriba, ¿no? Entonces, ya dijiste buenos días. Oye, pues es que aquí ya son tardes. Bueno, bueno. ¿Ya saludaste? ¿Ya desayunaste? ¿Ya comiste algo? ¿Ya le diste combustible a tu cuerpo, que es el que te trae para arriba y para abajo? ¿El que hace posible que estudies, que trabajes, que quieras, que ames, que odies, que batalles, que pelees y que ganes? ¿Ya te viste? ¿Qué guapo amaneciste? Caramba, qué guapa amaneciste. O sea, digo, esto no en cualquier lado, ¿no? ¿Ya planeaste tu día? Aparte del maratón de Netflix que tenemos pendiente, ¿qué más vas a hacer? ¿Qué vas a hacer por ti para llegar a donde quieres ir mañana? ¿Ya te diste cuenta de que estás vivo? ¿De que estás aquí ahora? ¿Ya inhalaste profundo? Esa es la cura. Ponernos atención. La cura, al final del día, y no de que me la cure, de que, ajá, no, es otro tipo de cura, ajá. La cura está dentro de todos nosotros. La cura es parte de lo que piensas, es parte de lo que sientes. Y si regresamos al fake it till you make it, a lo mejor hoy no me siento al máximo, no me siento al 100, ni siquiera al 95. ¿Sabes qué? Hoy mi pilar como que se desconectó. Sí, pero cómete un algo rico, ve por una jericaya, una torta ahogada, ¿sabes qué? Una ensalada sí es lo que te gusta. Es como ese pequeño reconocimiento, ese pequeño premio de ti para ti. Hoy me levanté temprano. Excelente. Alcanzo a ir por ese café que tanto me gusta en las mañanas. Hoy terminé esta cosa. Mira, perfecto, me voy a premiar con una siesta, con media hora de TikToks, con una caminata con mi perro. Quiérete y quiérete mucho y date chance. Pero también no te pases, no seas consentidor, no seas así barcote. Dije, no, es que me estoy queriendo mucho y por eso no hice ni madres toda la semana. Tampoco no te pases de listo. ¿Sí? Entonces, al final del día, saber o no saber, pero y si me equivoco, tenemos que saber. Sí, lo vamos a saber todo, jamás. La perfección existe, es como la felicidad, es por ratitos, es por ratitos. ¿Sí? Y el ratito que la tenga, la disfruto. Es la montaña rusa, voy arriba, ya voy para abajo, ya se bajó, ya se acabó, bye. Entonces, quiérete mucho, respétate mucho, date chance y ve tu entorno, analízalo, vívelo y respíralo. Te mando un abrazo virtual y aquí se acaba mi info, info comercial. ¿Dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, quejas? Venga. Los María, el último, ¿eh? Chicos, aprovechen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle aquí a Alfredo. Núria dice, venimos para ser feliz, el tiempo pasa rápido, para estar preocupado, vive la vida todos los días. Ajá, cantaba por ahí Celia Cruz. Sí. No, Pau, a ti. Gracias, gracias por venir, gracias por dejarnos ser parte de tu día hoy. Excelente, me agradó, ah, si ya ahí me empiezo a volar, ajá, ajá. Alguien que se estresa muy fácil. Respira. Respira. Digo, obviamente yo sé que respiras, pero a veces no sabemos respirar. Entonces hay una regla de que me está empezando a llegar esta ansiedad que voy a... Y si lo tienes que hacer dos o tres veces, lo haces. Te prometo que después de dos o tres veces que haces esto... Y si de plano no te funcionó esa, tengo otra. Ajá. Vete al baño, abres la llave, fría, agarras. Principio de la psicología. Le da un choque a tu estrés y baja tu sistema. Y es como que, ah, caray, sí, ya desperté de este choque que me andaba queriendo. ¿Ok? ¿Alguien le ayudó bastante? Se me van recorriendo, entonces, perdón, no es grosería. Ah, estuvo muy padre, qué bueno que les haya gustado. Ah, mucha ayuda. Excelente. Es parte de todo esto. Es recordarnos cosas que ya sabemos, que ya hemos visto. Pero de pronto estamos muy ocupados con otras broncas. Rompeplato. Sí, también. Nada más, acuérdate que no sea la vajilla china de la abuela, porque no te la vas a acabar. Excelente, chicos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Respiremos. Contemos hasta mil. Grita en tu almohada. Sí, claro. Avienta cosas. Cómprate una bolsa de esas de box. Ajá. Todo excelente. La ansiedad. A ver, a ver, a ver. Aguántenme, aguántenme. Una persona le gusta autosabotearse. ¡Claro! ¡Claro! Sí, híjole, qué peligrosa pregunta, Luis Alberto. Ahí te voy. Ahí te voy. Cuando una persona tiene un proyecto y está queriéndole avanzar a algo y de pronto resulta que las cosas empiezan a salir mal, es cierto, no es cierto, lo estoy haciendo yo. ¿Por qué lo estoy haciendo yo? Porque realmente a lo que le tengo miedo es a que resulte. Entonces, haciendo referencia a algo que posiblemente todos hayan oído, es sin miedo al éxito, papi. Sí, hay que ir a pegarle a todo esto. Claro que no es malo llorar. No, 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 yo soy bien chillón. ¿Y qué tiene? ¿No me agüito? ¿Qué? Si no, no tendría estas glándulas que producen el agua en la cara. Si no tuviera que hacerlo, ¿no? ¿Alguna red social? ¿Red social? ¿Hay muchas? ¿Pero mía o cómo? Red social, sí, tenemos una página, es una página con lo de BTT que está en Facebook, hay otra página que está en el Instagram, digo, realmente no es una interacción directa, pero de pronto hay por ahí unos posts que te dicen, oye, ¿sabes qué? Hoy es el Día Internacional de la Galleta Quebrada. Entonces, un poquito por cultura puede ser, lo pueden encontrar como BTT Solutions, ¿no? Y si de pronto cualquier cosa, pues, aquí andamos, estamos a, podemos estar a un WhatsApp de distancia, digo, eso, 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 eso es la otra. Hacemos un grupo, hacemos un grupo de apoyo, creamos una página en internet y rompemos el mundo. Podemos hacer lo que quieran, yo por aquí ando. Tampoco se me abrió, ya lo vimos, ya lo vimos. Ajá, ¿qué más, qué más? Por aquí se me fueron algunos, déjeme ver si me puedo regresar un poquito. Podemos sabotear, sí, ya hablamos del sabotage, sabotage, vibra cool. Ah, motivación, ah, bueno, bueno. Una vibra muy cool. Espero que no sea de cool. Coolé, ¿verdad? No, no, de sano. No, muchísimas gracias. ¿Cómo podemos evitar la ansiedad? Bueno, la respirada, ajá, la respirada. La mojada de cara, pero tiene que ser agua fría, nada. De que, ay, es invierno, mejor calientita. No, no, no. Tiene que ser fría para que, ¡ah! Y otra cosa, otra cosa. Hay por ahí un algo que decía, es que este es fin del mundo, no se puede, no puedo más. Ajá. Por allá lejos, los chinos y estas cosas. Alguien, yo me acuerdo haber visto en una película o leído en algún sitio, hijo, la referencia se me escapa, pero alguien tenía un tatuaje. Y le preguntaron, oye, ¿qué dice tu tatuaje? Mi tatuaje dice, no hay tigre. Acá, ¿y qué te fumaste antes de ponértelo, güey, cómo estuvo? Ajá. No hay tigre, ¿pero qué significa? Bueno, imagina tú que estás en la jungla y no tienes que comer. A ver, eventualmente encontrarás alguna plantita, algunas bananas o hakuna matata viscosos pero sabrosos. Sin embargo, si de pronto hay un tigre frente a ti, sabes que el alimento serás tú. Entonces sí, en la jungla podré pasar un poco de frío, podré mojarme con algo de lluvia, podré estar un poco asustado porque a lo lejos escuchan ciertas cosas, podré tener hambre. Pero mientras no haya un tigre que me vaya a comer, todo va a estar bien. Entonces, por eso, no hay tigre. Está lo que yo, ¿no? Digo, no se lo vayan a tatuar porque habría que explicarle la historia a todo el mundo y así, pero no hay tigre. No hay tigre. Entonces, pues sí, si hay bichos, me van a picar los sacudos, me va a dar hambre, me va a dar comezón, pero no hay tigre. Tienes todo el camino por delante. Camina, trota, corre. Si estás de plano jodidísimo, vete a gatas, pero síguete moviendo. Entonces, listo. Party time. Recomiendo tomar alguna pastilla o algo para controlar el estrés. O es mejor trabajar la mente haciendo actividades físicas o algo parecido. Ok, perfecto. ¿Sabes que las pastillas, yo soy antipastillas, así a menos que sean tic-tacs o de menta, porque para que no me huela la voz. Ajá. A mí las pastillas, en plano, no me cuadran, pero ese soy yo. Obviamente, estas tendrían que ser prescritas por un profesional definitivamente. No nos vamos a ir a ver, déme todo lo que tenga y ahorita me armo un coctelito. Ajá. Sin embargo, de lo que sí te puedo hablar es algo que a mí me funciona de manera personal y te lo comparto con todo gusto. Se llama terapia ocupacional. Terapia ocupacional. Estoy empezando a hacer mis telarallas en la cabeza. No, mi rey, ponte a hacer algo. Ajá. Es como cuando éramos chicos y en la casa, mamá, tengo frío, ponte a hacer que hacer y se te quita. Es el mismo principio. Suena no tan amistoso, pero sí, es mejor mantenerte ocupado, distraer tu mente en otra cosa, enfocarte en diferentes actividades que te gusten, obviamente, que te enseñen algo, que te contribuyan. Y así la telaraña se va a ir haciendo más desgadita. Si de plano consideras que la telaraña se está haciendo muy grande y muy densa, hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda con un profesional, hay que buscar, pues, platicar con alguien. Muchas de las veces solamente necesitamos que nos escuchen. Homoepatía y acupuntura. Hasta muy padres y son milenarias. Hay que ir con quien efectivamente sabe de todo esto, porque luego ya ven que hay mucho charlatán por ahí regado. Pero sí, 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 sí. Las alternativas, las opciones siempre son buenas. Solamente hay que estar bien informados. Hay que ir con quien sí sepa hacer las cosas. Hay que ir con alguien que... No, pues, ¿sabes qué? Es que tengo este curso de hemopatía en línea de 25 minutos y ¿qué se te ofrece? Ay, no, espérate. Si en la noche tengo insomnio y me estreso, ¿cuál sería la recomendación? Muy bien. El insomnio puede venir por diferentes razones, según mi teoría, porque yo también lo vivo de pronto, ¿no? A lo mejor tuve un día de locos y no he podido bajar el vuelo. Entonces es como... O tomé mucho café, porque eso también pasa. Tomé demasiado café. Es como que... Y las maracas. Bueno, entonces, otra vez. Respírala. Hay remedios de las abuelas, ¿no? Que un vasito de leche tibia y que unas hojas de lechuga abajo de la cama. Un baño tibio te puede ayudar. Un té te puede ayudar. Hay unos playlists en Spotify que son precisamente como para que la calmes. Y volvemos a lo mismo. Si se dan cuenta, todas estas cosas de pronto vienen porque yo me estoy acá creando cosas. Estoy ansioso, estoy enojado, estoy estresado, no puedo dormir. A ver, ¿qué hago? Ok. También es importante como que ubicar... Bueno, a ver, ¿qué me tiene así? ¿Qué, qué? ¿Por qué ando estresado? Ah, no, pues es que mañana se vence el internet. Y no lo he pagado. Y no tengo para pagarlo. Y estoy tomando clases en línea. Y se vale. Pero entonces busco un plan B. Voy con mi mamá, con mi papá, con el vecino. No, pues es que nadie tenemos nada. Ah, ok. Entonces, de aquí hay que acabar lo del internet. Pues voy y me conecto a una estación del metro. A un tren. A un McDonald's. Donde no tengo que pagar los dos, trescientos pesos del internet. Pero con 20 pesos me compro un café. Y ya puedo con internet. Es buscar soluciones. Entonces, hay una cuestión ahí que es pelea o vuela. Pelea o vuela. Si vuelo, no hago nada. Me voy, me largo. No busco una solución. Si peleo, es como que, a ver, tenemos esta bronca, pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a solucionar? Dicen por ahí que de pronto si alguien viene con un problema y en paralelo no te trae una idea, una solución, pues que el problema no existe. Que te lo estás acomodando tú. Que es el rollo tuyo. Así como que no, que no hay soluciones también. No nada más vengas a contaminarme mi bonita aura, mi entorno. Que tanto trabajo me cuesta mantener en esta loca condición medianamente contenta. Por lo menos, como la ves. ¿Sí? ¿Cómo lidiar con las personas negativas y sus vibras? Especialmente si son de tu entorno aquellas personas. ¡Ay! Estas personas tan gordas que nos caen a todos y tan buenas que son para chuparnos la energía. Motherfunkers. Está muy bien, Pau. Fíjate bien. Hay una brujería. Lejano. La verdad es que no sé de dónde venga. Es así como que el consejo de la abuela, ¿no? Tú tienes que proteger tu energía. Y no nada más es cuestión de brujas y de... No, 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 tu energía, tu psique, tu bio, tu ser. La cuestión aquí es que sí, efectivamente, hay quien drena tu energía. Tiene este superpoder, ¿no? Es así como que tú... O sea, si estuviéramos en los Avengers, güey, tú serías un villano, pero sí, fácil. Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Es como escuchar, pero no... Más bien, oír, pero no escuchar. Hay un libro que se llama Tus zonas erróneas. Es un libro muy viejo. Entonces, al principio de todo esto, te habla de que las cosas pueden llegar a ser tan grandes de manera negativa en este específico como yo lo permita. Entonces, si yo vengo con una actitud así, mala onda, lacrita, y como que nada, pues aquí yo me consumo la energía de los niños y como en Monsters, Inc., me alimento de sus gritos, pero aquí es chupando la energía. Entonces, no le des importancia. No le des importancia. Es mi entorno. Si tengo que convivir contigo, pues ya somos aquí partners. A lo mejor no llegaremos a ser mejores amigos. ¿Ya? Pero es como, ah, no, pues tú traes tu rollo, lo traigo el mío, le subo a mi vidrio virtual energético y que la vida siga. Ok. Una pregunta. ¿Cómo puedo manejar con una persona ecocéntrica que no acepta que los demás tengan razón alguna? Híjole, ¿sabes qué, mi Joseph? Esa persona, no a ti, Pau, gracias. Esa persona, realmente, el problema no es bronca tuya. El ego es un monstruito muy bonito. Todos nacimos con él. Sin embargo, es, ah, es, ignórala. Sí. Sí. Dale por su lado. O sea, dale vuelo. Acuérdate que hay una frase por ahí que dice, el pez por su propia boca muere. Eventualmente, Mr. Ego, pues la va a regar. Eventualmente va a hacer alguna tontería. Y, obviamente, no se trata de, ¡Ah, lo sabía! Eres humano, también te equivocas. No. No, al contrario. Es como que, ¡Válgame! ¿Qué cosa tan atípica? Sigamos nuestro día. Acuérdate que haters gonna hate. Entonces, hay una imagen por ahí de un Leonardo DiCaprio caminando. ¡Sonríe! ¡Sonríe! Aquellos que te odian, ¡lo detestan! Entonces, pues, truena con tu ego, a ver cuánto te aguanta el helio, y ¡pum! Como palomita. Bueno, no vale la pena. Yo sé, focus en lo tuyo. Y así como que, ¡Híjole, qué espécimen tan interesante eres! Y se acabó. Ajá. Con la gente que mete lo que no le importa, aparte de ignorar. ¡Ah, metichitos! Bueno, hace rato platicábamos que de pronto ser un poco chismosos nos une. Ajá, sí. Pero de pronto, no, Joseph, gracias a ti. De pronto, alguien que está ahí como que cuchillito de palo, o sea, si ya se está metiendo de manera directa conmigo, es como una de dos. O sea, o eres su crush y no haya cómo llamar tu atención. O la otra, es que a lo mejor quieres ser como eres tú. Pero a veces, los haters son fans confundidos. Entonces, es cuestión de poner ahí atención. Nada más. Oye, es que le caes bien gordo a quién sabe qué. y decimos, nada más que todavía no me conoce. Cuando me conozca realmente, me detestará. Dale chance. Dale la importancia que tú pienses que merezca. Acuérdate que la persona más importante eres tú. Entonces, volvemos a la ventanita. Aquí estás, te metes. Oye, pero ¿cómo que te vas a servir otra vez pastel? Y dije, ¿cómo que vas a prender otro cigarro? Pues ya no me los compres. ¿Sí? Entonces, un patecito, un patecito, guantes blancos. Los guantes blancos son mejor. No nos vamos a meter a pelearnos o nos vamos a meter a decir cosas agresivas, a insultarnos. No, 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 no. Porque no merece la pena. Listo. Ok, ¿sabes cómo poder controlar la crinomanía o también conocida como la sinofilia? El control está en tu cabeza. Trátese de lo que se trate. Acuérdate que, por ejemplo, dicen que una fobia no es una fobia cuando el miedo es real. Ok, entonces, si la adicción es real, necesito ayuda. Si el miedo es real, necesito ayuda. El control, hasta donde yo pueda llegar, vamos a jugar al efecto placebo. A 100 personas les dan medicamento, 50 son de de veras, 50 son de mentiras, pero mucho de todo esto está en la mente y volvemos otra vez a esta parte del mindfulness, a conectar conmigo. El control, como en la tele, como en la compu, lo traes en la mano. Lo puedes soltarse, lo puedes pasar a alguien más. Nada más que si de pronto la película que pone ya no te gustó, pues no nos podemos quejar porque ya le dimos el control a alguien más. ¿Sí? Pero es cuestión de, a mí me gusta una práctica donde de pronto pones una T, una T, es un más y un menos. ¿Sabes qué? De esto que hago, esto está padre, esto no está tan padre. Esto me beneficia de tal manera, esto me perjudica de tal otra. Entonces, en retrospectiva, en algunos, en los top five veíamos esta autocrítica. Ok, date chance. No date la crítica porque se escucha agresivo, pero un análisis, autoanálisis. Oye, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me da miedo el otro? ¿De dónde saldría? Qué interesante, platica contigo, escúchate, siéntete y respírate. Eso es lo que yo te podía decir. Es cierto que influye mucho los colores de tu habitación cuando tienes una situación. Los colores son algo padrísimo. Cuenta la leyenda que si yo vengo hoy vestido de negro, así el charro negro, voy a imponer respeto y miedo y temor y todos me respetarán. A lo mejor después de 10 minutos que hable dirán, ah, este güey, sí viene vestido de negro, pero pues no es para tanto. Sí, los colores son importantes. Son importantes, hay colores que te dan calma, hay colores que te dan paz, hay colores que te encabronan. O sea, si tú dices, ah, pinté mi cuarto de rojo y no sé por qué ya lo destruí todo. Híjole, amigo, pues es que ahí, ¿cómo te explico? Sí, sí, los colores sí, sí influyen. Los aromas, los sabores, las texturas. Acuérdense que estamos conectados con Pachamama, o sea, la madre tierra es como la respiramos y ella a nosotros, nosotros le caemos más gordos porque somos una playita así, medio, medio sangrona y hacemos un desastre, pero sí, todo cuenta, todo influye y todo marca. Y acuérdate que de cosita por cosita, poco a poquito se va a hacer algo grande, ¿no? Entonces, si te despertaste, te diste un shower, te pusiste tu body spray que huele a lo que te gusta, pusiste la rolita aquella que te hace sentir padre, le echaste un licuado, un huevo, revuelto, lo que sea tu sistema para alimentarlo también. entonces todos estos pedacitos van a ir cortando, ¿no? Si pintaste tu cuarto de rosa mexicano, pues quizá habría que reconsiderar, puede ser tu regalo de Navidad, esta temporada, y dices, ah, es que vamos poniendo algo más pacífico, pero sí, los colores sí, sí cuelgan. Listo, chicos. Muchísimas gracias, chicos, vamos a darles un aplauso virtual, por favor, ya saben, levanten, bajen, va, 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 muy bien. Ay, güey, esos no los había, no me los conocía, pero me siento como rockstar. Ok, esta es la forma que tenemos para agradecerte por el tiempo, la plática, y todo lo que sin duda nos enseñaste es el día de hoy. Muchísimas gracias, Alfredo. Muca, yo creo que también te quiere dar unas palabras, así que la escuchamos. Venga, muchísimas gracias. Ah, sí, yo también. No, muchísimas gracias. Aparentemente. Aparentemente. Pues nada, muchísimas gracias, siempre es un gusto que formes parte del CREAVE y que estés aquí compartiendo con nosotros esta otra visión, esta otra forma de ver, pues el mundillo, ¿no? Entre la respiración y la locura y no volvernos locos y no perder la cabeza y respirar, ¿no? Entonces, creo que nos das muchas herramientas, nos compartas muchas herramientas a todos. Muchísimas gracias por compartir esta visión, siempre es un gusto, insisto, que nos compartas, que estés con nosotros y con nosotras y pues nada, siempre, siempre eres, eres parte de CREAVE, muchísimas gracias por haber estado en el piloto del CREAVE y ahora ya un poquito más formado con esta visión diferente de salvar el mundo un día a la vez o una clase a la vez, ¿no? Una webinar a la vez en esta ocasión. Muchísimas gracias por parte de la academia, por parte de los alumnos, gracias por esta ponencia, muchísimas gracias a todos los asistentes y pues nada, ahí ya les había yo dejado por ahí el Facebook de BTT y pues aquí andamos, ¿va? Muchísimas gracias, Alfredo. Te quiero mucho. Gracias a ustedes. Yo a ustedes, poquito y mucho y más o menos, porque pues no, no tampoco vamos a andar ahí prostituyendo el cariño, pero estuvo padrísimo, estuvo padrísimo, muchas gracias por venir, por conectarse, por compartir, por preguntar, por tener esa confianza de pronto de decir, oye, ¿y tú qué peinaste? Si me pongo, me lo he visto de charro, está muy padre, está muy padre, entonces es algo muy bonito cuando de pronto viene alguien con quien, con quien estabas recién haciendo un contacto y se sienta con esa confianza y con esa, esa curiosidad de, bueno, pues a ver este loco, ¿qué me dice sobre este tema? ¿no? Lo aprecio muchísimo, lo valoro muchísimo también, efectivamente es nuestra segunda ronda, entonces, contento, contento de estar aquí, compartiendo y muy agradecido. tengan un excelente día, les mando un abrazo virtual y felices fiestas, cuídense mucho, cuídense mucho, ajá, por favor, ahí, subrayado, y listo, que tengan un día excelente. Muchas gracias, estén muy bien, chicos, que tengan un muy bonito día y vamos a continuar con los webinars del día de hoy. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.